El Señor yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Por eso hoy te decimos, te decimos a quien alcohólico, te decimos que el corazón, te decimos a quien no tiene esperanza, te decimos que Jesús es la esperanza, que Jesús es la salvación, que Jesús es la vida eterna. No hay psicólogo que puede cambiar tu vida, no hay hombre alguno, no hay cabeza que pueda plantear tu destino, solo Jesús puede cambiar la historia de tu vida, hay poder en la sangre de Cristo. Jesús se llama el que puede transformar la vida del hombre y de la mujer, así como un día nos transformó. Aleluya, transformó toda esta vida, todos aquí tenemos el pasado, pero Dios nos rescató, y fue el amor, y así como Dios nos amó un día, así Dios te ama, así Dios te ama. Aunque la sociedad te deseche, aunque tu familia te amorezca, hay uno que te ama, con un amor incondicional, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Amén.